Luego de la demanda interpuesta por parte de la señora Mónica Peiro, en donde señala de un delito contra sus propias hijas, ejercido por su expareja y progenitor de las menores, ocurrido en el estado de Sinaloa, la defensa legal del señor Gorjón ya presentó las evidencias correspondientes ante un juzgado federal para desacreditar el delito, por lo que ahora buscan una medida de seguridad para las menores. Ante las autoridades federales, donde le estamos acreditando con cada una de las pruebas que está omitiendo, que está engañando, que es increíble cómo manifiesta después de cuatro años que el delito se cometió en Mastrán, Sinaloa, pues todos nosotros acudimos, el estado de Sinaloa lo vemos, es un estado que todos lo sentimos práctico, todo hay durangueño que no conozcamos Mastrán y que no sintamos nuestra segunda casa, y ella abusa de este tipo de situaciones, es una artimaña jurídica desafortunadamente, o sea, ya con el tiempo que tenemos litigando, pues es muy común que cuando no logran perjudicar o dañar, o obtener un beneficio, hasta ahí te lo dejo, tratan de ir al municipio de Canatlán, es donde se ir a Santiago y te libera una orden de aprehensión con una denuncia engañando al Ministerio Público y a las autoridades, y es una orden de aprehensión que utilizan para obtener una medida de presión más fuerte.